Hola a todos, mi nombre es Antonio Jesús Martínez, uno de los preparadores físicos de selecciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y como ya sabéis, mientras dura el confinamiento Andalucía juega en casa. Así que para continuar con el trabajo que ya os presento la semana pasada mi compañero Dani Huerta sobre fortalecimiento del core, hoy os queremos mostrar un trabajo de movilidad. Entendemos la movilidad o el rango de movimiento, ROM, como la capacidad para desplazar unos o varios núcleos articulares en el espacio. En este sentido, nuestro trabajo va a ir orientado a la búsqueda de un ROM completo, que dependerá de los grados de movilidad que nos crezca cada articulación, un ROM funcional que será el que nos demande la acción o el gesto técnico concreto, y un ROM eficiente cuyo objetivo será cubrir esa acción o ese gesto técnico con el menor gasto posible. Este tipo de trabajo se desarrollará con el objetivo de reducir el río coleccional, ya que una movilidad reducida en una articulación va a provocar una disfunción y una alteración en el resto de articulaciones. Y decir también que este tipo de trabajo se puede incluir dentro de cada una de las sesiones de nuestro microciclo, en el apartado de activación, preferentemente tras un pequeño trabajo de liberación en facial o el FONRAVE. Sin más, doy paso a los ejercicios que espero que sean de mucha utilidad. Gracias por ver el video. 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 en el verde con vuestros compañeros. Os dejo también mi perfil de redes sociales por si tenéis cualquier tipo de dudas, estaré encantado de daros respuestas y mandaros muchísimo ánimo tanto a vosotros como a vuestras familias para pasar estos días difíciles que tenemos de confinamiento. Recordad que Andalucía juega el gran.